Bueno, ¿y ahora qué viene? Primero la botella. Es verdad, la botella. No, no, primero la bendición. Ahí viene don Félix. Ya estoy aquí. Buenos días a todos. Buenos días. Fuera. Prevenidos. Uno, dos. Bien. Bien, ala. Ya estás lista. Ahora a navegar como Dios manda. Y eso también va por vosotros. Fuera la música. Fuera. Ahora toca la botella. Hay que romperla contra la barca. ¡Sí! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡No! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ahora los cohetes! ¡Venga! ¡Los cohetes! ¡Así! ¡Venga! ¡Arriba! ¿Qué pasa, disparo? ¡No te asustes, hombre! ¡Si solo es pólvora! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ha subido al menos diez metros! ¡Ciento cincuenta! ¡No puede subir más alto! ¡Cincuenta gramos de pólvora! ¡Ciento cincuenta metros de altura! ¡No se puede más! ¡Pero estableciendo una serie de explosiones en cadena! ¡Qué cadenas ni qué narices! ¿Cómo va a subir un cohete encadenado? ¡Fuera, miado! ¡Le puede explotar en la mano! ¡Se va! ¡Es muy sencillo! ¡Es cuestión de sujetar solos! ¡Así! ¡Qué fácil! ¡Eso es! ¡Se enciende la mecha! ¡Y él sube ahora de cuenta! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Solucionado! ¿Lo entiendes? ¡Ni gorda! ¡Pero cuánto le damos de caña! ¡La caña no nos importa! ¡Sino las conexiones! ¡Para el cohete la caña es tan importante como las hélices para los aviones! ¡La hélice es tan anticuada! ¡Tú no conoces la teoría de bondes sobre la propulsión! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Si establecemos una serie de explosiones en cadena el cohete adquirirá una gran velocidad y alcanzará una altura enorme! ¡Shh! ¡Hohohoho! ¿Has visto! ¡Qué fácil! ¡La escuela tengo que irme a la escuela! Le prometí a la faira que iría. Andrés prepáralo todo para esta noche. Perdona y hasta luego ¿eh? ¡Si! ¡Si!